Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Cuando yo era pequeñito, mi padre me dio un regalo Era un lindo caballito, al que siempre yo he cuidado Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real Al caballo yo he entrenado con el marza de los años Él es toda mi esperanza y su nombre es Pegaso Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A la carrera del domingo, a Pegaso voy a llevar He apostado a mi chavito, pues él tiene que ganar Caballo, caballito, caballo real Caballo, caballito, caballo real A, 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 a Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video